Hola, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en un nuevo podcast de Tecno. Acá les habla Yamila, somos Yamila y Adriana, y el día de hoy queremos tomar una fecha, les contamos que este podcast lo estamos grabando el 26 de noviembre, y queremos tomar el 25 de noviembre, que fue el día de ayer, un día importante en el que se conmemora el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y nos pareció importante tomar esta fecha y poder hablar un poquito con ustedes sobre esto. Quizás algunas, si algunos saben, eligió esta fecha en memoria del asesinato de las hermanas Mirabal, que eran Patria, Minerva y María Teresa, que fueron asesinadas en 1960 por orden del dictador Trujillo. Buenas tardes a toda nuestra audiencia, yo soy Adriana, ¿cómo están? La violencia de género afecta a mujeres y niñas de todas las edades, de todas las clases y grupos sociales y en todas partes del mundo. Sin embargo, el riesgo de sufrir violencia o los efectos que esta violencia puede tener no son iguales para todas las mujeres, ya que la discriminación por motivos de género se relaciona con otras formas de discriminación. A propósito de esto, estuvimos investigando con Yamila y encontramos un documento muy muy interesante que elaboró Health Age, titulado La violencia de género en mujeres mayores, ¿por qué necesitamos medidas que tengan en cuenta la relación entre edadismo y machismo? Y vamos a compartir hoy con ustedes algunas conclusiones, algunas reflexiones también, ¿por qué no?, a partir de este documento. La interacción entre edadismo y machismo hacen que la violencia de género en las mujeres mayores tenga características específicas y barreras concretas que es necesario abordar. Como parte de este documento, se realizó una macroencuesta llamada Macroencuesta de Violencia contra la Mujer en el año 2019, donde nosotras queremos destacar algunas conclusiones que son mencionadas en este archivo, como decía Adri, en este documento de Health Age. Lo que se sostiene acá es que las mujeres mayores de 65 años, de 65 o más, perdón, han recurrido a servicios de ayuda formal en menor medida que las mujeres que están entre los 16 y los 64 años. Y que también contaron menos a las personas de su entorno la violencia sufrida, ¿sí? Menos que el rango de 16 o 64. Y este aspecto lo tiene el documento y nosotras creemos también que tiene mucha relevancia, o sea que indica que no solo las mujeres mayores piden menos ayuda, sino que también hay otros puntos que podemos destacar. Como por ejemplo que les puede costar menos, les puede costar más, perdón, reconocer la violencia y por esto contarlo menos, o no saber dónde pedir ayuda, o también que pueden sentir que no hay posibilidad de salir de esta situación. Y también en este punto hay muy pocas campañas de sensibilización, ustedes ponen atención en la televisión, la radio, ¿no? En los medios, que estén dirigidas a mujeres mayores o las muestren como protagonistas. Y esto se debe en gran parte a que hay una gran invisibilización en la vejez en general, pero también de las mujeres mayores en concreto. Y acá es importante destacar que si bien los hombres mayores también sufren discriminación y pueden enfrentarse a situaciones de violencia y abuso por su edad, las mujeres mayores se enfrentan a una discriminación y violencia por el solo hecho de ser mujeres. Acá es cuando vemos que se cruzan varias discriminaciones, ¿no? De distinto tipo, en este caso la edad y el hecho de ser mujer. Entonces esto hace también que estén muy invisibilizadas en los estudios, en las campañas y en todos los programas que están destinados a la igualdad. Así es. Es muy interesante esto que señalás, Yami, acerca de este cruce, ¿no? Entre dos ejes. El hecho de ser mujer y el hecho de ser una persona mayor. Que ya lo hemos abordado en distintas oportunidades, en distintos talleres, y acá aparece con mucha claridad. A propósito de este documento, hay un momento donde el documento se va a referir a un estudio específico que se realizó titulado Violencia contra las mujeres mayores, interacción del sexismo y el edadismo. Es un documento que data del 2018, así que es bastante actual. Realizado por Paola Damonte, Damonte, perdón, perdón, Ruth Iturbe Rodrigo y Patricia Amigot Leache. Las investigadoras que formulan este estudio van a destacar acá cuatro características específicas de la violencia de género en las relaciones de pareja en edades avanzadas. La larga duración en el tiempo, la utilización de la edad como una herramienta de daño, y el inicio de la relación cuando no había conciencia de género. Por lo tanto, la normalización de la violencia de baja intensidad. Y acá destacamos este punto, porque me parece que es clave, ¿no? Clave en relación a qué. Que ya también lo hemos hablado en estas matrices generacionales. Es muy difícil tener conciencia de que un hecho es violento en cualquiera de sus magnitudes, en cualquiera de sus matices, cuando no hay una sociedad que desde lo discursivo aloje, dé lugar a esa posible concientización. Entonces no es casual que estas mujeres mayores. Incluso yo acá haría una subdivisión, porque mi criterio es muy amplio, ¿no? En 64 más también podemos subdividir estos rangos etarios. Y pensemos hoy en una mujer de más de 80 años, ¿no? Que seguramente muchos micromachismos, muchas microviolencias, ya sea por ser una persona mayor o por ser una mujer mayor, no las va a encontrar con tanta facilidad. O sea, en general se trata mucho el tema de la violencia hacia las mujeres, pero en aquellos casos donde, bueno, los medios se encargan de difundirlo también, no solamente los estudios académicos, pero cuando esa violencia se ve a las claras, ¿no? Voy a decirlo así con todas las letras, cuando hay golpes, cuando hay insultos, cuando hay estafa económica. Y acá con Yamila nos gustaría plantear aquellas violencias que son más difíciles de detectar y donde lo generacional juega un papel muy importante. Sí, y acá Adri me parece importante destacar también, chiquitito para no irnos, pero lo que es el marco legal de las violencias en nuestro país. En nuestro país existe una ley, que es la ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Me parece importante también destacar esto, porque el documento que nosotras tomamos, que estaba mencionando Adri, trabaja sobre características de la violencia de género en relaciones de pareja, pero bien sabemos que no, la violencia no se da solo en relaciones de pareja. Y también me gustaría destacar que hay distintos tipos de violencia, retomando esto que traía Adri, que también contempla la ley en nuestro país, que son la violencia psicológica, la violencia física, que es quizás la más visible, como decía mi compañera, la violencia sexual, la violencia económica y patrimonial, la violencia simbólica, la violencia política. Y como vemos, hay un montón de aristas, y es muy importante, me parece, agudizar la mirada también en estas micro violencias, en esto que damos por sentado, que es así, porque siempre fue así. Y es ahí donde es importante poner el ojo, y poner la mirada, y por eso nos parece importante también visibilizarlo, y traer estudios que traten al respecto, y especialmente la intersección del género y la edad, que como dijimos, está poco trabajada quizás, y nos parece importante también destacarla. Entonces acá Adri, también me gustaría que retomemos con todo esto planteado acá en la mesa, qué hacer, ¿no? Un poco como, bueno, qué puntos podemos pensar para trabajar en este aspecto. Sí, cómo podemos abrir el juego, ¿no? La problemática de alguna manera está planteada acá, bueno, por supuesto por el tiempo, de una manera muy, digamos, acotada, porque es una problemática que se puede ver desde distintas miradas, y hay mucho para reflexionar ahí, pero, como vos decís, Yami, pensar, tomar conciencia, ¿no? Cómo hacemos para tomar conciencia de prácticas que consideramos, entre comillas, naturales, eternas, esto que vos decías recién, Yami, siempre fue así. Y yo creo que una de las cosas que podemos hacer es esto, ¿no? Seguir buscando, seguir investigando. Afortunadamente hay personas que pueden desarrollar teoría, que pueden dar cuenta de los estudios que realizan. Sugerimos después al final de este episodio, vamos a, por supuesto, a comentar dónde pueden encontrar este documento, porque hay muchos números, hay muchas estadísticas que son interesantes ver, y qué hacer, ¿no? Qué hacer. Y siguiendo con el documento, voy a leer tal cual lo dice acá, dice, tanto el entorno cercano a las mujeres mayores, como el conjunto de la sociedad e instituciones públicas, tienen un papel fundamental para poder terminar con una relación violenta y emprender un proceso de recuperación. Los hijos e hijas mayores pueden ser un elemento facilitador y de apoyo, pero ojo, también pueden suponer una barrera adicional en algunos casos. Y acá también es un punto que, bueno, hoy no vamos a desarrollar, pero seguramente en otros episodios nos vamos a meter con esto también, ¿no? Las redes familiares, recién ya me mencionabas que no siempre es en relación a la pareja, la violencia, también hay violencia intergeneracional, intrafamiliar. Existen campañas de sensibilización, pero parecería que falta poner el foco más directo, más específico. ¿Y qué hacer también? Bueno, las redes de apoyo. ¿Y cuáles son esas redes de apoyo? Sí, las redes de apoyo son fundamentales, nos parece que siempre, y para este caso en particular también, que tiene que ver con lo que trabajamos un poco nosotras también, ¿no? De realizar actividades lúdicas y de formación que estén destinadas a las personas mayores y a las mujeres mayores en particular, para que puedan relacionarse también con otras personas, y abrir el juego, como decía Adri también, de poder visibilizar y desnaturalizar actitudes o situaciones, o rever también cuestiones que sucedieron en el pasado, de poder trabajarlas en el presente, ¿no? Que nos parece también importante. En este sentido, las redes de apoyo son fundamentales, no solo las familiares, sino también las amistades, las institucionales, los lugares en los que nos desarrollamos en general. Bueno, y si te parece Adri, podemos ir cerrando con esta información. Les queremos contar, como nos gusta hacer a nosotras en este, porque es el podcast de Tecno, cómo llegamos a la información, dónde está esta información sobre la que estamos hablando, que por supuesto la encontramos en Google, y como les dijimos, es un documento elaborado por Help Age, o sea, como Ayuda en inglés y Edad, H-E-L-P, Help, A-G-E, Age. Y lo pueden encontrar buscando Help Age, la violencia de género en las mujeres mayores. Ahí van a encontrar el documento, o sea, un pequeño extracto y un link donde está el documento entero también para poder leerlo. Así es, como siempre les decimos, la idea es abrir alguna puerta para la reflexión, para seguir construyendo entre ustedes y nosotras. Son muy bien recibidos sus comentarios, sus críticas, sus aportes. Y bueno, nos despedimos hasta la próxima. Que estén muy bien. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias!